Libra me Jesús del deseo de ser lisonjeado Libra me Jesús del deseo de ser aplaudido Libra me Jesús del deseo de ser alabado Libra me Jesús del deseo de ser preferido Libra me Jesús del deseo de ser aceptado Libra me Jesús del deseo de ser consultado Libra me Jesús del deseo de ser ensalzado Libra me Jesús del deseo de ser apreciado Libra me Jesús Dame la gracia de desear que otros sean más que yo Que otros sean más que yo Que se engrandezcan con tal que yo me quiseo Señor Yo me quiseo Señor Libra me Jesús Libra me Jesús ¡Gracias! Esteabor